¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama ese chisme? Pues yo lo llamaba el plumero. Yo pensaría en un nombre rápido para que una chica sepa qué pedir. ¡Hay una revolución social en marcha! Ya nadie negará a las mujeres el lugar que nos corresponde. Le presento a mi ayudante eléctrico. ¿Va todo bien, señora Castellari? ¿Qué tal el aullador? Usted ha inventado una máquina que no hace daño a nadie y hace que todo aquel que entra en contacto con ella se sienta mejor. ¿Crees que triunfará? Ni idea, pero imagínate que todo el mundo tuviera uno.